Los miembros de la Comisión de Patrimonio han repasado hoy las distintas actuaciones que el Ayuntamiento prepara para recuperar o mantener distintos espacios con valor arqueológico o arquitectónico. La intervención en las murallas de las inmediaciones del Hotel Reina Cristina es uno de los proyectos previstos que se pretende acometer con operarios del Plan de Inclusión Social. La cubierta de las runas romanas del Parque de las Acacias con restos de una factoría de Salazón también se incluyen los asuntos abordados en la Comisión junto a la intervención arqueológica de la calle General Castaños a ejecutar entre la propiedad y el Ayuntamiento así como la limpieza y desbroce de otros yacimientos. Además se ha debatido la propuesta de restauración de la fuente de la Plaza Alta coordinada por el Museo Municipal y la recuperación de elementos arquitectónicos ubicados en el recinto de la Autoridad Portuaria. En este caso el puerto ha dado su conformidad a la solicitud del alcalde de recuperar unos tambores de columnas de grandes dimensiones que posiblemente pertenecieron a la antigua Iulia Traducta y que se pretenden ubicar en algún espacio público. La delegada de Cultura Pilar Pintor ha presidido esta nueva reunión de la Comisión que según destaca no es un mero órgano informativo sino que también es un foro en el que se da voz a los colectivos que velan por la conservación del patrimonio en la ciudad. Es un espacio en el que no solamente se informa sino también de alguna manera es un foro en el que todas las asociaciones y colectivos que la conforman pueden de alguna manera también poner sobre la mesa esos aspectos que ellos consideran que se deben de tener en cuenta. Hemos dado la bienvenida al colectivo también la Asociación Alcultura que entra a formar parte junto con la Trocha y Aepa que son los otros dos colectivos de defensa del patrimonio que están. Los miembros de la comisión en el apartado de ruegos y preguntas también se han interesado sobre el estado de la espadaña de la capilla de San Antonio, tema que se ha trasladado al obispado y sobre el mural de Barroso ubicado en la escalinata del centro cívico que se está restaurando con la intervención de su autor y para el que se busca una nueva ubicación. ¡Gracias!